Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a CreaConmigoJCG donde aprenderás a realizar diversos accesorios con materiales muy fáciles de conseguir y con resultados realmente sorprendentes. El día de hoy quiero comenzar mandando saludos muy especiales a dos de mis suscriptores que me han hecho llegar imágenes de las grandes creaciones que han realizado ellos. El primero es para nuestro amigo Raúl Z. Lagos quien ha creado su espada, casco y escudo del personaje Aquiles pero él le ha puesto su toque personal y los realizó con fibra de vidrio. También mandamos saludos a nuestro amigo José Antonio Becerra quien ha creado su copil de Guerrero Jaguar también de manera personalizada y se ve impresionante. Recuerda que si eres fan de las armaduras de los distintos personajes que han surgido a lo largo de la historia estás en el canal ideal para poder crear cada uno de los accesorios de algún personaje del cual te quieras caracterizar. Estos accesorios también te pueden servir como un trabajo de escuela para una obra de teatro o simplemente para caracterizarte de tu personaje favorito. Y bien amigos, pues vamos a comenzar con nuestro tutorial del día de hoy. Realizaremos paso a paso los brazaletes de Alejandro Magno. Recuerden que nos estamos basando en la película de este personaje y para realizar estos accesorios necesitaremos los siguientes materiales. Ocuparemos engrudo, papel, cartón comprimido o cualquier otro tipo de cartón que puedas conseguir. Unas tijeras, una pluma, cinta adhesiva y alambre. Como primer paso vamos a trazar la figura de nuestros brazaletes. Aquí yo ya la tengo en papel y también ya las he recortado en el cartón. De estas no te debes de preocupar. En la descripción del video te voy a dejar el enlace para que la puedas descargar y de esa manera crear más fácil tus brazaletes del personaje Alejandro Magno. ¡Comenzamos! 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 Bien amigos, después de haber adherido el alambre en todo el contorno de nuestros brazaletes le pusimos algunas capas de papel, lo dejamos secar y les deben de quedar completamente duros para poder manipularlos y de esta manera tienen que agarrar forma al tamaño de su brazo entonces vamos a realizar lo siguiente que serán unos detalles que llevan en la parte superior y estas son la forma de una cabeza de león de acuerdo a la imagen que estamos tomando de referencia y lo vamos a hacer con plastilina epóxica para que vayan poniendo atención vamos a formar una pequeña bolita y la vamos a partir exactamente en dos o tratar de que sean exactamente iguales y vamos a ir haciendo las dos cabezas de león de manera aleatoria para que nos vaya quedando lo más parecido posible cada uno de ellos aquí en los brazaletes ya les he marcado el centro de cada uno de ellos entonces vamos a poner esas dos bolitas primero si gustan también para que no se les pegue mucho la plastilina epóxica mojense un poquito las yemas de los dedos y vayanle dando un poquito como si fueran creando la cara de su león y ya puesto en el brazalete pues obviamente le vamos a ir dando más forma algo más o menos así vamos a ponerlo en el centro que marcamos y simplemente vamos a ir presionando un poco más para que vaya agarrando esta forma recuerden también tener a la mano pues ya sea este un cúter o una una aguja para que podamos ir detallando nuestra cara de león ok entonces miren hasta este momento lo he realizado únicamente con mis dedos recuerden que los leones pues tienen como que su nariz anchita y déjenme poner la otra del otro lado presionar la plastilina como lo hice con la primera y también la voy a adherir hacemos los mismos pasos vamos presionando poco a poco para que vaya tomando la forma que nosotros deseamos continuamos vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y amigos, de esta manera hemos terminado los brazaletes de Alejandro Magno. Espero que les hayan gustado y les sirva de apoyo este tutorial para que puedan realizar los suyos desde la comunidad de su casa. Hasta la próxima.